¡Sí! ¡Ey! 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 Somos yo cariño, para los amigos que han venido a bailar Restaurante Sabrosur, ya tú sabes Ahora mi padre, Tutiriano Castro, y ahorita Miguelina Gómez Ya no sufras, aquí está tu hijo ¡Vamos Río! ¡Ey! ¡No hay lairó! ¡Vamos a decir! Ya no me mires con depresión, porque tú fuiste la culpable Ya no te quiero, me dijiste, y decidiste tomar ya ¡Julio Castro! Ya no te quiero, me dijiste, y decidiste tomar ya ¡Ey, cabrón! Como esa misma pasajera, que cuando el viento se prendiza Así en el mismo deslizaste, alguien de madre, culero Que solo quiso tu hermosura, que solo quiso tu dinero ¡Díselo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma leche toda! ¡Ya que me pasó! ¡Ya nadie te quiere! ¡Voy a los Hino Gómez! ¡Ya no sufras! ¡No hay lairó! Pero tu vida está perdida Y confía en tu cariño De que ya vale tu destreza Ya no me importa tu cariño De que ya vale tu destreza Ya no me importa tu cariño ¡Voy a los Hino Gómez! Pero tu vida está perdida Y confía en tu cariño De que ya vale tu destreza Ya no me importa tu cariño De que ya vale tu destreza Ya no me importa tu cariño ¡Ey! ¡Otoriño! ¡Otoriño! ¡El sabroso mayor! ¿Dónde dónde estás? ¿Qué es esa tu hermosura? ¿Qué es lo que pasa? Y a nadie te quiere ¡Otoriño! 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 Alfonso Gómez ¿Dónde está Alfonso Gómez? Juan Marinho Jeanette Flores Juan Marinho Elfonso Gómez